Bueno, este aplauso para estos chicos, Mauricio y Daniela, que forman parte del Centro Cultural Nicaragua Mía. Más adelante vamos a estar hablando con ellos. Vimos esta interpretación musical, La Cuesta el Plomo, de un autor nicaragüense, ¿verdad? Y pues estábamos viendo, y aquí por supuesto, ya estamos enfocando ahorita a nuestra doctora Alba Roni. Qué linda la interpretación y toda la coordinación con los instrumentos. Ahí estábamos viendo el cajón, lo que estaba utilizando Mauricio, ¿verdad? El espectro, también tenía la pandereta en el pie y mientras Daniela estaba con la flauta. Increíble, ¿verdad? Cómo coordina mentalmente. Y estábamos hablando de los tipos de inteligencia, que es un tema que podríamos... Que vamos a abordar la próxima semana. Exactamente, muy, muy bonito porque como que la persona percibe todos los sonidos a la vez y le da armonía, ¿verdad? Y lo importante que es la armonía en la vida. Totalmente, y el ejercicio mental de poder hacer toda esa coordinación. Exactamente. ¡Guau! Pero mientras tanto, bueno, vamos a aprovechar este tiempo que va corriendo, por supuesto. Y que siempre nos alcanza. Claro, y cómo sacarle el mejor provecho a nuestras amistades. Las amistades, la importancia que tienen en nuestra vida, identificar aquellas con las que podemos mejorar nuestra vida. Así que bienvenida, doctora Alba Roni. Muchísimas gracias, como siempre. Un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Y pues, compartir y poder disfrutar de este calor lindo que siempre nosotros decimos, ¡ay no! Aquí se disfruta. Pues hoy vamos a hablar del tema, cómo ese calor, cómo esa amistad puede favorecer a los diferentes tipos de personas. Todos tenemos diferentes personalidades. Sin embargo, a todos nos hace bien esa relación de amistad, de alegría, de pertenencia. Y creo que es bien importante. Nosotros, pues el tema es cómo las amistades impactan en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, este es un tema que a veces nosotros decimos, lo que pasa es que no me da tiempo para socializar, estoy tan ocupado o no son tan importantes. Y a través del tiempo le hemos venido quitando esa importancia a nuestra vida. Si ahorita nosotros comenzamos a hacernos un autoexamen, ¿qué es importante para mí? La gente comienza a decir, mi trabajo y mi familia. Y las demás áreas desaparecen. Si nos diéramos cuenta qué importante que es las relaciones sociales, comenzaríamos a revisarnos y a decir, cómo nosotros estamos teniendo esas relaciones sociales que estimulan en nuestra vida un sentido de pertenencia, un sentido de motivación en la vida. Comenzamos a estimular lo que es la serotonina y la alegría en nuestra vida, un por qué, un para qué y un compartir. El sentirse parte de, es sumamente importante, ¿verdad? Y hablando de importancia y de aprovechar esas relaciones, tomando en cuenta que hoy tenemos muchos distractores desde el celular, por ejemplo, que pueden evitar esas buenas relaciones. Me estaba tomando un batidito y estaba en un lugar y de repente habían tres amigas, estaban en una mesa, una de ellas se desconectó para ver historia en el Instagram. Oiga, a mí no estaba de chismosa, sino que la tenía así bien cerca. Y yo decía, pero qué lindo, son tres amigas, ¿cómo van a estar? Entonces, pero se fue desconectando de tal manera que aquellas dos quedaron hablando, pero ya no estaban hablando, tenían un tercer invitado, que era el teléfono, y entonces la conversación de las otras dos amigas era en base a lo que estaban viendo en el teléfono, mientras la otra estaba desconectada navegando por completo. ¿Cómo se pierde ese momento de oro tomando en cuenta que las relaciones interpersonales nos ayudan a nuestro bienestar? Las redes sociales son un arma de doble filo, ¿verdad? Porque muchas personas que no se atreven a hablarle a alguien comienzan con las redes sociales. Entonces, es saber de que no todo es malo, pero tampoco las exageraciones o los extremos son buenas. Siempre vienen a dañar cualquier extremo. Entonces, creo que es bien importante primero comenzar a fomentar. A veces nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos no tienen amigos o porque no socializan, y a veces somos nosotros los adultos que no damos el ejemplo. Nos aislamos totalmente, solamente para la familia, y le decimos a nuestros hijos que socialicen. Es importante saber de que somos nosotros los primeros que debemos de dar el ejemplo. Dos, poder comunicarnos ampliamente con nuestros hijos, con nuestra familia sobre el tema, y que todas las personas de la familia puedan llevar amigos a la familia. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a los demás también, además de tener el ejemplo, a ver cómo se interactúan o quiénes son realmente los miembros de esta familia. Porque a veces los muchachos tienen amigos que nosotros ni cuenta nos damos, sobre todo en la adolescencia. Porque en la adolescencia ahí se desarrolla lo que es la necesidad de pertenencia. Cuando la persona tiene esa necesidad y llega a pertenecer a un grupo, o a veces por esa misma necesidad, acepta cosas muy tóxicas para la persona. Entonces, ¿cuáles son los miedos de los padres con respecto a los amigos de los hijos? Uno es el problema del alcohol o la droga. Entonces, es el miedo, no sé con quién andás, que pueden influir de manera negativa. Otro es que sean de influencia para nuestros hijos, como para que dejen sus estudios, o para que bajen sus notas, o para que la parte académica comience a tener poca importancia. Y otra son los valores, que las personas o los muchachos con los que están relacionándose no sean obstáculos para seguir desarrollando valores que son bien importantes en la familia. Entonces, es bien importante la comunicación, porque a veces los muchachos no traen a nadie, ni sabemos cómo se comportan, y fuera de casa se comienzan a desplazar, tienen la misma necesidad, la llenan afuera y nosotros no nos damos cuenta ni cómo lo hacen. Ahora, entonces, tomando en cuenta, podemos tener amistades que aportan a nuestra vida, que nos estimulan, que nos edifican, que nos animan, que nos dan buenos consejos, consejos de vida, pero por lo contrario, pueden haber amistades tóxicas o que están impactando de manera negativa en tu vida. ¿Cómo reconocer para entender mejor esta comunicación y estas relaciones interpersonales? Una de las cosas importantes es que si yo dejo de ser yo cuando estoy con mis amigos, quiere decir que eso no es sano. Yo me doy cuenta si yo puedo expresarme libremente y con confianza y poder decir lo que opino sin miedo a ser criticado. Entonces, si hay personas que constantemente me critican, si están constantemente ven defectos, que si constantemente me están diciendo cosas negativas en contra de los demás, esa no es una buena amistad. Y es importante filtrar. O sea, a veces decimos, no, es que no existen amigos, solo Dios es amigo y mi madre, y se acabó. Entonces, nos limitamos a tener esos lazos afectivos que estimulan no solamente nuestra autoestima y nuestro sentido de pertenencia, sino que nos dan puntos de referencia. ¿Quién soy yo en el mundo? Los amigos son aquellos que protegen, que cuidan, que dan un consejo, que acompañan y que están pendientes de uno. Uno, bueno, uno del otro y el otro también de la otra persona. Entonces, es importante saber que esa es la función principal, el poder pertenecer, el poder compartir, el decir es mi amigo. Si algo te pasa, voy a ser la primera persona en decir, ¿qué le pasó a la ida? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué le pasó? ¿Quiero estar ahí? Entonces, es ese sentido de cuidado, de atención y de todo ese tipo de cosas. Mira, ahí tenemos. ¡Ay, qué lindo! Hace poquito. Oiganme, eso fue tremendo. Bueno, si le mostráramos esa parte de la revista que es espectacular con la gran familia de Voz TV, ahí estábamos desayunando. Y no estamos en el set, ¿verdad? No estamos en el set, sino que era en el momento que estábamos con Salud para Todos, pues aprovechamos para reunirnos y ahí estábamos. ¿Qué había en esa mesa? Había de todo. Había chanchito con tortilla, gallopinto, queso, atún, pan, café, madurito. Y ese tipo de relaciones, uno se siente como a gusto, como se siente... Bueno, a gusto estaba ahí, ¿verdad? Ahí estaba justo. Ahí estaba. Pero uno se siente como con el sentido de pertenencia. Y es rico sentir el cariño, el calor, el afecto, porque hay estudios que dicen que las personas que tienen más amistades viven más, son personas más longevas. También tenemos un video, entiendo, ¿verdad? Incluso, hoy en día que se habla mucho, ¿verdad? De las depresiones, de todos estos estados de ánimo. ¿Cómo una amistad y el tener una buena relación con las personas te ayuda al bienestar mental? O sea, la salud mental. ¿Cómo ayuda? La primera terapia en un proceso terapéutico es la catarsis, que la persona puede expresarse. ¿Y qué es lo que hacemos con los amigos? Vivimos platicando, sacando todas esas cosas negativas y positivas que tenemos. Entonces, es podernos liberar de todas esas cosas tóxicas que nos pueden dañar en la vida. Entonces, es importante, primero, nos ayudan con la catarsis. Segundo, tener motivación en la vida. Hoy voy a ver a mi amiga, hoy voy a ver a mi amigo. O sea, el sentirme que pertenezco a alguien o a algo, a un grupo, me da un sentido de motivación, del para qué. O sea, ¿para qué existo si no tengo amigos, si estoy solo? La soledad mata. La soledad mata, aísla, envenena. Porque, decía mi abuelita, en Mente Desocupada, Taller de Satanás. Y es verdad, cuando no tenemos amigos ni estímulos que nos inviten a compartir con otras personas, tanto de nuestra vida como de las de las otras personas, podemos comenzar a crear cosas tóxicas para nosotros de aislamiento y de ver todo negativo. O sea, y si la persona se vuelve amargada. Totalmente. La persona se vuelve aislada, amargada, siente que no tiene ningún sentido la vida. La gran mayoría de las personas con depresión son personas aisladas. Entonces, ahí comienza. Una persona que comienza a tener algún síntoma depresivo, ¿qué es lo que pasa si tienen amigos? Todos los amigos están pendientes. No, hombre, vamos, salgamos. O es la primera vez, sabes que estoy triste. No, pero ¿qué te pasa? Y el amigo está ahí, ¿verdad? El amigo, si es amigo, está ahí. ¿Qué es lo que te pasa? O sea, contame. Y ese hecho de poderlo compartir ya es terapéutico. ¿Cómo aprender a ser buen amigo? Una de las cosas es comenzar a ver las cosas positivas de mi amigo, no solamente las negativas. Positivas, y estoy hablando de que no es que no le voy a ver los defectos. Le veo los defectos para ayudarle a mejorar. Si yo te digo, ¿sabes qué, Aida? Yo creo que te quedaría mejor esto si haría esto y esto. Entonces, es una manera de invitar a mejorar y yo creo que eso es positivo. A veces los defectos los miramos para deteriorar más a la persona y decirle, es que vos no sabes hablar, o es que vos sos bien bruto, lo que vos decís siempre es lo peor. Y que en vez de mejorar, le estamos haciendo daño. Entonces, cuando miramos cosas negativas, démosle la opción de mejora. Entonces, ahí comenzamos a hacer influencia en esa persona para ser mejor persona. Y eso es un buen amigo. Un buen amigo te estimula, te ayuda a desarrollarte, te ayuda a crecer, te acompaña, te protege. No te dice todo lo que vos querés oír, sino lo que realmente te conviene como ser humano y te agrega valor. Qué lindo, cultivar la amistad. Así mismo. Que gozo y felicidad en el corazón. Así mismito. Y es importante ese sentido de pertenencia para el ser humano y para la sobrevivencia. La longevidad, ¿verdad? Está más que demostrado por muchos estudios que tiene que ver con eso, con los lazos afectivos, con todas las relaciones afectivas que se van creando a través de nuestra vida. Qué círculo de amistad grande el que tenemos hoy. Hasta estamos conectados con los colores. Miren qué belleza. Te queda espectacular el rojo. Y eso que solo la están viendo sentadita, ¿verdad? Pero le queda bellísimo ese traje que habla. Se dan cuenta cómo uno siente ese cariño tan bonito. Así, imposible no tener amigo. Te quiero muchísimo. Y yo también. Y agradezco siempre tu participación aquí en la revista porque sé que todos nos conectamos también siempre con ese mensaje. Esos mensajes que nos edifican. Esos mensajes que nos llenan al corazón. Que es importante también que nosotros utilicemos cada palabra que salga de nuestra boca para animar, para dar ese buen consejo, para dar aliento, para ayudar a aquellas personas que lo están necesitando también. Usted lo puede hacer. Si lo hace la otra persona, cambia su vida y qué bien se va a sentir. Muchísimas gracias, Alba Roni. Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Como siempre nos alcanzó el tiempo, la vamos a retener un poquito más aquí, sí. Vamos con la segunda ronda de café. Mientras tanto, tenemos más aquí en su revista de Sol a Sol al volver de esta pausa.